hola que tal amigos que tal como están hombre estamos desde el taller miranda obviamente acá pues en hormiguero jurisdicción de comacarán estamos este cambiando de lo que son los zapatos a la bebé y hombre ya era tiempo mire después de que después de casi dos años aguantado la bandida delante anda bien más o menos para la traya casi ya no pero señores mire cambiando de los zapatos a la bandida se lo merecen de la guerrera esta niña es vaga ha sido vaga con nosotros pero gracias a esto pues ustedes llegan así como nosotros llegamos a los rincón en ustedes también bien ahí pues todo lo que estamos haciendo así que vamos a ver cómo le cambian los zapatos y de una puedes hacerle propaganda y los amigos del taller miranda me diste ahí está miren ahí está pues el nuevo zapato chele se lo merece se lo merece lo mejor para la niña la mujer para la bebé así que señoras este va a ser un pequeño blog y obviamente haciéndole la propaganda aquí pues los amigos de taller miranda por cierto también mencionar señores acá acá se arreglan refrigeradoras ahí tenemos una mire también ofrecen servicio de car wash ahí vea también mencionar los días hábiles pues todos los días señores de qué hora a qué hora se le de 7 hasta 5 o 6 de la tarde de 7 a 5 digamos ahí está así que todos los días va todos los días domingo también aquí pasamos pues yo no descansa chele no pasamos pero es que hay billetes dale pues seguir trabajando no tengas miedo no tengas pena hombre chele ahí está mi regente y después ya con todo ya van a dar la muchacha estrenando sus zapatos para ir recorriendo los caminos vean que por cierto son unos caminos que nos vamos a meter que por dios hombre pero imagínense aún así bien se les voy a comentar dos veces se me ha pinchado 2 pero vine acá al taller y pues me la repararon y hasta ahorita andaba intacta vean así que sí así que todavía puede aguantar unos que es unos meses y tomaba crees que cuánto crees que pudo haber aguantado si no protegió si se siente ya el centro de la onda bien de gastada sí ahí está por ahí vamos a encontrar vamos a ver la mecha la mecha es que ando buscando ahí está mire señores ahí están las dos meses para que vean que no les miento son las dos veces que la pinchamos y obviamente venimos acá pues al taller miranda vean que obviamente que a un hormiguero aquí lo pusieron así que me salvaron los cheles ahí pero ya con esas llantas primeramente dios pues no duren y vamos a andar otros dos añitos ahí tranquilo primeramente dios siempre con cuidado obviamente vean señores peor con esta lluvia es el peligroso salir en moto así que la recomendación es andar siempre despacio y pues con sigilo así para seguir y y le he hecho gracias para que deslice está y no vamos a estar ahí que nunca vamos a poder toda la tarde todas las noches a para dormir acá sí bú 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 Ahí está, nuestro amigo Yona, miren, trabajando, lo puse a trabajar al Chele, hombre, descansando del instituto y, espera, es que vos es un crack más rapidito, ahí va, como jugando. Así que, si te ves ahí, Chele, saluditos ahí, para vos, para vos mismo. Ya va, saludos, estamos viendo el live. No, hombre, estamos viendo un videito para subirlo a YouTube y lo vamos a estar subiendo. Ahorita mismo lo vamos a subir. Ya, bueno. Ey, pero como sabes, ahí te indica, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la flecha? Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Técnicamente esta tiene que ir apuntándose adelante. Tiene que ir apuntándose adelante. Tiene que ir apuntándose para este lado de derecho. Para allá. Así mismo, herí. Así como está. No, hombre, yo cuando la compré, la veía bien grande, ¿verdad? Que le queda de ello, porque yo le di al chamaco, ¿verdad? Mira, le digo yo, fíjate que quiero unas llantas para este y este y esto. Ah, me dice, la deportiva, me dijo, sí. Dile de la 150 a 29. Ah, sí, me dijo, ya me dijo. No, hombre, está bien bonita. Esta también a la que le pones es la FZ 150, la de Yamaha. Oh, las de Yamaha. Ya dijiste, viniera a cambiar una igualita a esta de la misma marca. ¿Y será que salen buenas? Salen bastante buenas. Así. El valor es que la cambió, la vino a cambiar como a los dos años. A los dos años, sí, porque está tienen dos años. Y fíjate que me estaba animando a comprar desde las originales. Oh, ya. Pero, no sé, me voy a animar por estos días. No, igual, ya salen buenas. Es que también depende del cuido, creo yo. Sí, imagínate que compres unas deportivas para andarlas en calle, como está ahorita la calle aquí de Comacaranga a San Miguel. No, y el problema es que yo quería comprar unas asifias, fíjate. Porque vas a ver que yo ando para arriba y para abajo, chico. Sí, yo sé. Así como aquellas, mira, así como estas, ¿ves? Sí, no, ya me imagino, las dos le propósito. Ajá. Pero dije yo, se va a ver algo feyito. La estética como la moto de esa es como deportiva. Ajá, cabalde, ¿eh? Sí, los naked, lo vean. Las que suelen pasarle eso, son de esta tipo de género. Ah, los que tienen rayos. Ajá. Imagínate esto de que el golpe todo fue adelante y atrás uno lo cayó técnicamente. Son muy peces. ¿Eh, pues se debe haber golpeado en el chile, ¿verdad? Sí, un bece quebró. No, jodas. Dienes que las costillas, lo andan los brazos. Y será que es de Yucuíquín o, a ver. Creo que sí, es de ahí mismo. Pero no sé. Pero les digo, señores, sí, hay que tener precaución más cuando está lloviendo. Yo, fíjate que cuando estoy viviendo yo no salto. Es peligroso. Imagínate que el que le hizo nadie. Usted te va. Va a ir a conocer a San Pedro. Ahí te voy, San Pedro. Jejeje. Así que, primeramente, no duren las llantas, es de las bebas que tenemos. Estamos hablando de que son buenas llantas. ¿Está la dura? Está durita. Póngale en el maro suelo. Te hizo sudar un poquito. Ahí está, miren, señores. Entonces, ya el zapato listo para la bebé. Mira, vamos a buscar el cabalito. Le quedó, cabalito. Esta, ¿cuánto lleva de aire? ¿30 y qué? Esta lleva 35 o 30 de pesos. 30 de pesos. Ahí depende el peso que le ponga. Bueno, por lo general, yo siempre ando solo. Unos 30 de presión. ¿Y la de adelante? Esta suele andar en 25. ¿25? Sí, porque literalmente el peso es atrapado. Sí. Y es mejor andarlas así, porque si le pones demasiado aire, te va a andar muy rebotona. Va a sentir que cualquier golpecito, peligroso. Y como que Elber no se quiere ir. ¿Ya quiere venirla? Sí. Así que, señores, desde el taller Miranda, mira, acá es un hormiguero. Pues la invitación, como siempre, señores, que visiten aquí. Pues si tiene algún problema con su moto o con su carro. Ellos, pues, son unos cracks para repararlo. Y, por cierto, un dato muy importante. Si se quedan en algún lugar y, pues, no haya cómo hacer, ellos lo van a recoger a donde usted esté. ¿Va a que sí, Chele? Sí, ahí está. ¿Viste que te dije, Chele? Así que ponete las pilas, hombre. Sí, hombre. ¿Y por qué haces eso? La última orilla falta ya. Para que salga la última orilla. Félicamente, ahorita lo van a decir cuánto de presión tiene, porque no le podemos poner demasiado. ¿Para que salga la última orilla? Sí. Porque si no van a estar, van a sentir que van a andar ahí rebotando. ¿Gachate? Sí, déjale todo, solo falta esto. Es que no es así por así, ¿verdad, vos? No, hombre. ¿Tienes que saber lo que estás haciendo? Sí, hombre. Tantito le pones más de presión y te echas el ring en una explosión. La llanta y el ring prácticamente. Vamos a poner a cargar el compresor porque ya se le acabó la presión. No es paja que es el de la orillita, pero aquí no ha salido, mira. El momento satisfactorio. El momento satisfactorio que hice yo, ¿no? Para la bebé. ¿Para que estrene? Sí, sí. Hasta en las zapatos la bebé, mira. Y ahí viene más trabajo, Chele. El hierro lo van a dejar, cabales, ¿eh? Ahí estamos ya. Ahí te vas a hacer famoso, Yone. Ahí lo vamos a hacer famoso. Sí, sí. Desde seguir mirando. Yo me acuerdo el otro día. No sé para qué fue que le quitaron la llanta. Pero sí, le costó meterla por eso. Oh, sí. Están algo complicados. Bueno, señores, ahorita pues también, miren como le estaba diciendo, la de adelante no se mira tan malo. Pero también se la vamos a cambiar, pues ya, ¿para qué, vean? Andar una nueva y otra no. Así que, andan dos de un solo. Así que, señores, creo que nosotros nos despedimos de este bonito video. Es un pequeño vlog, como le estaba diciendo, vean. Lo vamos a estar subiendo ahorita mismo, sin editar, sin nada. Ahí no se va ganando de YouTube. Bendiciones masivas. Taller Icarguas Miranda, hormiguero, camino a Comacarán. Ahí estamos. Saludos. Gracias. Gracias.